Fui traída bajo engaño por un mototaxista. Teníamos que acostarnos con 12 hombres diferentes para poder saldar esa deuda. Póngale mucha atención a esta historia porque podría pasarle a cualquiera de nosotras. Mi nombre es Laura, tengo 29 años, soy migrante de Venezuela. Esta es la historia de una víctima de trata de personas. No conseguía trabajo allá en mi país, que no tenía cómo pagar un arriendo, no tenía cómo comer. Y basado en eso, pues también me quitaron a mis hijas. Yo llegué acá a Colombia el 28 de julio de este año. Fui traída bajo engaño por un mototaxista. Llegamos por la trocha de Aguas Claras. Y el lugar que llegamos es un bar y ahí es donde pues llegan las chicas y pues se prostituyen. Porque no solamente estábamos nosotras dos, habían otras chicas. La idea era como pagarle a ella el costo del pasaje y ya después ahí quedábamos liberadas, por decirlo así. En resumen, teníamos que acostarnos con 12 hombres diferentes para poder saldar esa deuda. La señora nos mandó a hacer unos exámenes y ahí fue donde vi la oportunidad de escaparme conjuntamente con mi amiga. Gracias a una organización que se llama Corpo Incro. Acesté la ayuda económica que ellos me dieron, pero eso me alcanzó para pagar unos días de hotel y volví a quedar en la calle. Después de eso decidí contactar a la línea Púrpura, que ellos fueron los que me hicieron el enlace con Secretaría de Gobierno, específicamente con Derechos Humanos. Si estás viviendo este tipo de violencia, comunícate a nuestra línea de WhatsApp 300 250 50 50 o al correo lucha.trata.gov.co Fui atendida por un grupo muy bueno, prestando el apoyo y la ayuda necesaria. Me han prestado ayuda médica en tema del trabajo y en un sitio estable para yo vivir y seguir saliendo adelante. No estás sola. Desde la Secretaría de Gobierno, estamos para ayudarte.